Bueno, hace un par de días la camioneta en la que viajaba Oscar Ayala y su agrupación Sangre Brava se volcó al regresar de una presentación en Texas y tras salir del hospital se enlaza ahora con nosotros en la Mesa Caliente desde su casa en McAllen, Texas. Así que muy bienvenido a la Mesa Caliente, Oscar. Hola, Oscar. Ay, qué lindo. Bueno, ha seguido a todo el mundo muy preocupado. Entiendo que te sacaron de la camioneta, tuvieron que trasladarte en helicóptero al hospital. Cuéntanos un poquito más. Acaba de salir hace un par de días el hospital. Sí, sí, sí. Primero que nada, muchas gracias por el espacio que me brindan para estar aquí con ustedes. Y sí, sufrimos un susto muy feo, pero gracias a Dios estamos aquí con vida para contarlo y aquí andamos echándole todas las ganas otra vez de nuevo. Ay, Oscarín, gracias. Ailín Mujica por aquí. Tu papá comentó que el chofer se quedó dormido y que no tenían puesto el cinturón de seguridad. ¿Quién venía manejando, Oscarín? Él es el chofer de nosotros. Íbamos de Dallas para allá, para la casa del Valle de Texas. Wow. Y casi llegando, yo creo que estaba un poquito cansado y cabeció y pues surgió lo que pasó. Ay, Dios mío. Y sufrimos un pequeño accidente. Que les pasa mucho a los géneros, del género regional mexicano, porque andan de noche. Oye, mi rey, y bueno, el rey del acordeón, don Ramón Ayala, que es tu tío abuelo, pues él estaba bien afligido, incluso pidió oraciones por ti. ¿Pudiste hablar con él? ¿Se comunicó contigo? Aún no, porque como voy llegando, hemos tenido visitas y pues también es muy ocupado, pero ya yo creo que en estos días lo vemos para saludarlo y contarle todo. Mira, Karim, de verdad que estamos súper contentas de verte y ver que todo salió bien. ¿Qué te dijo el médico? ¿Ya te dijo cuándo vas a poder volver a los escenarios? Cuéntame. Este, sí, pues lo que pasó en el accidente es que tuve tres costillas quebradas y uno me perfuró un pulmón. Y el lado izquierdo de todo el brazo me estiré los nervios, los pendones y todo. Pero dijo que si Dios quiere, dentro de dos meses voy a poder seguir echándole ganas a la música. ¡Guau! Claro, porque las costillas se curan. Y sabes que estamos viendo las imágenes de cómo quedó la camioneta y te vemos a ti también que tienes lacerada tu carita, también el brazo. ¿Algunas otras personas que estaban en la camioneta resultaron heridas también como tú? Sí, 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 los integrantes del grupo, mi compadre Jorge Martínez y mi otro compadre, también se llama Jorge, y el chofer y mi papá, estuvimos en el choque, pero ellos tuvieron unas heridas no muy graves como las mías, pero gracias a Dios están en casa con sus familias y tú también. Y seguramente te está cuidando tu mamacita santa, ¿verdad? Porque tu papá ya sabemos que reaccionó, pero no sabemos tu mamá, se tuvo que haber puesto un sustazo a mi chamaco. Sí, 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 la verdad sí estaba muy asustada, pero le dije que se calmara porque todo brazo a Dios está bien y aquí seguimos y no hay por qué preocuparse. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotras aquí en La Mesa Caliente, por tomar este tiempo, que te mejores rápido, que Dios te bendiga mucho y que ya te estaremos echando porras cuando regreses a los escenarios en unos dos meses. Así. Que te sigas. Muchísimas gracias. Disfruta esta nueva oportunidad que te dio la vida para valorar la vida mucho más. Te mandamos un beso muy grande. Besito. Gracias. 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 Gracias.